El lado oscuro de la fuerza se mueve muy vigorosamente y que hay un lobby muy intenso para demorar la aprobación de este proyecto. Estas palabras desataron la polémica. El ministro de Salud, Jaime Mañaliz, despertó bruscamente un antiguo proyecto que dormía en el Congreso. La tramitación de la nueva ley del tabaco repuso el debate sobre el lobby y cómo regularlo. También una iniciativa del gobierno para hacer una nueva ley de lobby que pueda regular las influencias de los distintos sectores frente a todos los poderes públicos. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados ya aprobó en general el proyecto que establece normas y obliga a las autoridades a informar cada vez que sostengan reuniones que puedan influir en determinada decisión o en el trámite de un proyecto de ley. Lo que busca es, por un lado, traspasarle la exigencia a las autoridades que son objeto del lobby, entiéndense parlamentarios, ministros y autoridades de gobierno, de transparentar sus agendas, vale decir, de publicar con quién se reúnen. Que queden registro de todas ellas y que por lo tanto a la hora de decidir todo el mundo sabe exactamente qué ha pasado, quiénes han hablado, con quiénes y no hay ninguna sorpresa. Pero no todos están conformes. La oposición pide un registro de lobbyistas, o sea, rayarles la cancha. De lo contrario, el proyecto no tendrá sentido. Porque este proyecto no regula a los empresarios, no regula a la actividad gremial, solo regula a los diputados, senadores y los ministros. Otros plantean que el proyecto debe incluir a los tres poderes del Estado. Porque muchos se reúnen con los funcionarios y con los altos cargos del Poder Judicial y la ley de lobby no lo está contemplando. Y también los asesores que no son de planta de la estructura del Poder Ejecutivo. La discusión continuará en la Cámara. Todos quieren velar por mayor transparencia en esta materia. Solo el paso de los días dirá si acaso el propio lobby parlamentario dejó en el camino al proyecto de regulación del lobby. Lenin Arroyo, CNN Chile